...es que es lo que estoy diciendo, joder, para ver... Sí, sí, eran cuatro, eran cuatro. ...donde hay las cuatro que no se cantan... ...se adentro en el R W K, eso. Son cuatro, pero te quedan... ...quedan en el medio. Quedan cuatro en el medio. Pero quedan cuatro más la bajada. No, quedan dos y la bajada. Son cuatro en total. ¿Y por qué no haces... por qué no dejar solo la bajada sin...? Claro, pero es que no sé de dónde... Bueno, vosotros me indicáis cuándo va... Ah, ¿quieres dejar solo la bajada? Solo la bajada, claro. Entonces tienes que entrar antes. Tienes que entrar... no, más tarde. No, pero... Pero de la primera vuelta o de la segunda? A ver, ponlo atrás. De la primera. Para hacer lo que dices tú... Ahí va, ahí ya no viene más. ¡Ah, no entró! ¡Ah, no entró! Gracias por ver el video.